Soy culé, soy culé, y me invento fichajes fake. Soy culé, soy culé, y me invento fichajes fake. Exclusiva El Barcelona está al acecho, atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en el mercado de fichajes. Y parece estar dispuesto a dar un golpe de autoridad que podría cambiar el panorama del fútbol europeo. Se trata de la posible incorporación de Erlinga Aland, el delantero noruego que ha maravillado al mundo con su capacidad goleadora y que, según se rumorea, estaría decidido a abandonar el Manchester City el próximo verano. Esta noticia ha encendido todas las alarmas en el club catalán, donde Joan Laporta y su equipo de dirección deportiva ya están trabajando intensamente en la operación financiera que permitiría asegurar la llegada de Aland al Camp Nou. Erlinga Aland ha sido, sin duda, uno de los nombres más destacados del fútbol mundial en los últimos años. Su explosividad, velocidad y precisión frente al arco rival lo han convertido en un delantero temido por todas las defensas de Europa. A sus 24 años, Aland ya ha demostrado ser un auténtico depredador del área. Capaz de anotar goles en cualquier circunstancia y contra cualquier rival. Porque sí, ¡están pasando cosas! ¡Chavanín! ¡Chavanín! No tienen posibilidades de llegar, esto no llega ni con un mapa, ¿eh? Vamos con el temazo principal, bombazo de última hora, una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar... El nombre de Joshua Kimmich resuena con fuerza en los pasillos de las oficinas del Camp Nou. Este versátil centrocampista alemán, conocido por su habilidad para desempeñarse en diversas posiciones del campo, se ha convertido en uno de los principales objetivos del Barcelona para el próximo verano. El jugador del Bayern de Múnich parece estar en la rampa de salida del club bávaro. Y Joan Laporta, presidente del club catalán, ya ha comenzado a trabajar intensamente para asegurar su llegada. Lo más sorprendente de todo es que Kimmich podría aterrizar en Barcelona de manera gratuita. Lo que sería un golpe maestro para la entidad azulgrana en términos deportivos y económicos. Kimmich ha sido una pieza fundamental para el Bayern de Múnich durante varias temporadas. Demostrando ser un futbolista de gran calidad. Capaz de adaptarse a diversas funciones dentro del terreno de juego. Tanto de lateral derecho, como de medio centro. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal hombre! Me vais a tener que disculpar un momentito porque tengo que ir a medicarme. ¡Me cuadro, me cuadro! Exclusiva El Barcelona está decidido a reforzar su plantilla de cara al futuro. Y uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Jamal Musiala. El joven talento alemán que milita actualmente en el Bayern de Múnich. Según diversas fuentes, incluyendo el prestigioso portal alemán Bild, el jugador estaría dispuesto a abandonar al Bayern el próximo verano. Y el club catalán se encuentra trabajando intensamente en la operación para hacer de Musiala una de sus nuevas incorporaciones estelares. Joan Laporta, siempre astuto en los negocios, sabe que el interés del Bayern en Ronald Araujo puede ser la clave para facilitar la llegada del centrocampista alemán al Camp Nou. Jamal Musiala, a sus 21 años, se ha convertido en una de las promesas más destacadas del fútbol europeo. Su habilidad para desbordar en ataque, su capacidad de conducción con el balón pegado al pie, y su madurez en el campo han captado la atención de los mejores clubes del continente. En el Bayern, Musiala ha mostrado una calidad indiscutible, convirtiéndose en uno de los jóvenes más valiosos de la Bundesliga. El final del mercado siempre trae ofertas sorpresas que los clubes deben sopesar. Esto le sucedió al Barcelona, cuando en los últimos días le llegó una oferta por parte de un club árabe que quería comprar a Íñigo Martínez. Ponían encima de la mesa 5 millones de euros por el traspaso. Sin embargo, el Barcelona dijo que no. Hansi Flick no quería desprenderse del jugador ante la situación que estaba viviendo la plantilla con los centrales. Ronald Araujo es baja hasta el próximo mes de diciembre, y Andreas Klintesen también podría estar ese mismo tiempo de baja, aunque en este caso podría acortar plazos. El técnico alemán tenía claro que el vasco no podía salir, por lo que negó su salida. No era una decisión fácil, porque esa oferta, a nivel de fair play, daba muchísimo aire al club azulgrana. ¿No huele un poco raro aquí? ¿No huele un poco raro aquí? Me parto y me mondo. Vamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar... Atención a esta noticia bomba de última hora. Pese a que el club haya desmentido esta noticia, una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que DECO efectivamente va a presentar su dimisión como director deportivo del Barça en las próximas semanas. Pero ahora viene lo más interesante. La misma fuente afirma que, salvo sorpresa, el sustituto de DECO como director deportivo del Barça va a ser nada más y nada menos que Mateo Alemán. ¿Os imagináis a Mateo Alemán trabajando mano a mano con Hansi Flick? Tonto, tonto, que eres tonto, del to, no pa' un rato, no, tonto, del to, pa' siempre, tonto. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.